Primera a esta hora, a ver el torneaco de PUBG, a ver cómo nos va, eh No hemos tenido mucho tiempo de practicar el juego, pero sí, es muy bueno Yo lo he jugado antes, buen ardo crack Chicos, mañana va a haber video en el canal de Nando, posiblemente mañana o el lunes, eh Si no es mañana, es el lunes Va a iniciar, eh Ok, vamos, vamos Ya inició Chicos, hay, o sea, hay demasiada información 7000 dólares en juego, para el primer lugar 7000